Regresamos, estamos en Like a las 10, estamos en el magazine de Señal U. Te vamos a reiterar la consigna, pero antes lo vamos a presentar a él que está con nosotros, Fabián Moyano, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, buen día. Bueno, buen día. Fabián es director del Registro Provincial de Armas. ¿Está bien, Repar? Sí. Bueno, como lo conocemos también, Repar. Y bueno, una de las noticias que tenemos que tener en cuenta, más para estas fiestas que se acercan, está relacionado con la pirotecnia. Hoy arrancamos este programa, la consigna para el día de hoy que vos nos estás acompañando, es si estás de acuerdo o no con la pirotecnia. Así que de esta manera, 2615-459029, para que participes a través de nuestras redes sociales y te sumes a este debate que tanto nos importa para estas fechas. ¿Qué está sucediendo con la pirotecnia en nuestra provincia, Fabián? Bueno, el tema de la pirotecnia ha ido cambiando, se ha ido logrando la concientización de la gente a través de los cuatro años que llevamos ya en función del periodo de gestión de gobierno. Bien. Es la cuarta pirotecnia que tenemos y desde que empezamos hasta ahora se ha logrado un avance tremendo. Ello está demostrado con los departamentos que han logrado ya prohibir la pirotecnia por resoluciones o decretos municipales. Bien. ¿Cuáles son los departamentos que ya han tomado? Y para nombrar los departamentos, vamos a nombrarlos al revés. O sea, vamos a nombrar los seis departamentos que quedan habilitados para la comercialización. Bien, perfecto. Ello es General Alvear, que ya tiene decreto de provisión, pero opera a partir del primero de enero. San Carlos, San Martín, Junín, La Paz y La Valle. En esos seis departamentos está permitida la comercialización para este año. El resto de los departamentos está totalmente prohibido. Bien, Fabián, te queríamos preguntar qué pasa con esos departamentos que ya han prohibido la pirotecnia, pero todavía existen lugares clandestinos donde se pueden encontrar todo esto. Sí, efectivamente. A ver, el hecho de que se haya prohibido no significa que no vamos a escuchar ruidos ni petardos la noche del 24, del 31, porque, como decíamos, es un proceso largo, es un proceso que hay que trabajarlo y hay que seguir trabajándolo. A ver, les doy algunos datos estadísticos. Sí. En el año 2015-16, al inicio de la gestión, teníamos 326 negocios habilitados en toda la provincia, recordando que la dirección que me depende tiene jurisdicción provincial. En el año 16-17 se bajó a 240 y el año pasado, 17, inicio del 18, se registraron 117 habilitaciones comerciales. En esta etapa y hasta el 20 de diciembre, que es cuando cierra el periodo de inscripción, tenemos contabilizados 13 negocios que han solicitado la habilitación para este año. Bien, ha bajado muchísimo. Lo que marca, más o menos, una tendencia del 90% menos de negocios habilitados. Claro. Ahora, para contestar la pregunta que me hacía. La venta seguramente va a existir y si existen los departamentos donde están prohibidos, efectivamente es venta clandestina, venta prohibida. Y en eso se trabaja con los controles del personal de la dirección, conjuntamente con los inspectores de los distintos municipios que han realizado las prohibiciones. Así que es un trabajo en conjunto, se lleva a cabo, se secuestra material, como todos los años, se establecen las multas y luego al próximo año se hace la destrucción. El viernes pasado hicimos una destrucción de pirotecnia de 2.500 kilos, dos toneladas y media, que se secuestraron en el periodo 2017-2018. Bien, ¿cuál es la multa para aquellos negocios ilegales, clandestinos, como menciona Paolo? Y nosotros tenemos desde la ley 2429, que es la ley nacional de armas, tenemos la ley 8654, que es la ley de pirotecnia provincial, establece multas de dinero, establece multas de decomiso y secuestro de la mercadería y destrucción. Para el caso de las multas monetarias, asciende a 9.200 pesos en este año, o sea, ejercicio 2018, recordemos que a partir del 1 de enero cambia la ley tributaria, por lo tanto se estima que la multa va a tener un incremento de un 30%. Bien, perfecto. Y aparte de eso, un negocio puede sufrir qué es lo que tiene, por ejemplo, la multa comercial, si para el caso de un negocio habilitado en cualquier rubro, en cualquier departamento que la tiene prohibida, también va a tener una multa en pesos de acuerdo al código de sanciones de ese municipio. Es decir, que una persona que arriesgue a la venta de pirotecnia en forma clandestina, recordemos, en aquellos departamentos donde está prohibida no existe la venta ni va a existir ningún tipo de permiso, por lo tanto el venderlo arriesgue a una doble multa, sea provincial, desde el Estado a través de la ley de pirotecnia, y sea municipal a través de las sanciones que aplica directamente la multa del municipio, con lo cual podemos hablar de que estarán cerca de los 20.000 pesos una multa que se aplique por los dos lados. Fabián, a nivel provincial, ¿se está buscando desde seguridad que haya una provincia libre de pirotecnia? Ese es el trabajo que se viene haciendo, desde el 2015 les decía, hemos reducido las posibilidades de comercialización, hasta ese año habían tres posibilidades de comercialización. Ustedes recordarán que se vendía en la modalidad anexo de rubro, que era que cualquier negocio habilitado en cualquier rubro, en cualquiera de los municipios, podía solicitar un anexo de rubro para la fiesta y vender pirotecnia. Claro, un anexo temporal. Temporal, que expiraba después de las fiestas de reyes, por ejemplo, 6 de enero, y les habilitaba a los comercios que ya tenían su habilitación inicial en cualquier rubro a vender pirotecnia. Cualquiera sea el rubro, no, no estaba establecido rubro para poder anexar. Bueno, eso era una categoría. La otra categoría era la localización de los kioscos de chapas o escaparates metálicos, que también se veían muchas veces en las playas de estacionamiento de los supermercados, y los supermercados, esa era la otra modalidad. Y la tercera modalidad era la venta exclusiva, es decir, un local que se alquila temporalmente para vender pirotecnia únicamente. De esas tres posibilidades, hoy día, en función de esta restricción que se ha ido llevando a cabo, el anexo de rubro ya no existe, el kiosco de chapas tampoco existe, y lo único que se permite es la venta exclusiva, es decir, que la persona que vaya a comercializar en estos departamentos donde aún está permitido, lo debe hacer bajo esta modalidad y estos requisitos provinciales, que son que el negocio debe ser un negocio exclusivo para venta de pirotecnia. Perfecto. Bueno, Santa Rosa ha sido una de las últimas que se ha sumado a esta iniciativa. ¿Cómo ha sido esa experiencia en ese departamento? Yo creo que esto ha ido desencadenando. Ya el año pasado, les comentaba para el ejercicio, nosotros llamamos periodo de ejercicio porque es finalización de 2017, inicio 2018. En ese periodo teníamos el año pasado únicamente seis municipios que habían prohibido. Teníamos Tupungato, Tunuyán, Luján, Godoy Cruz y Capital. Y me está faltando uno, ya me voy a acordar. Y Maipú, seis. Este año se duplicó, llegaron a tres. Entonces yo creo que ha avanzado mucho esta concientización. Lo que va a redundar seguramente en épocas legislativas, que una sanción de una ley provincial sea mucho más fácil, porque citamos prácticamente el 70% de los departamentos aprobando la prohibición, seguramente cuando venga el momento de prohibir o sancionar una ley prohibitiva en toda la provincia, no van a haber inconvenientes legislativos. No van a haber inconvenientes. Porque creo que todos están adhiriendo a la misma cuestión. Claro, y no solo eso, no solo hablamos de comercios aéreos, sino también que el ciudadano también está apoyando esta iniciativa, ¿no? Claro. Yo creo que en eso se avanzó muchísimo, porque, a ver, lograr un cambio rotundo de algo histórico, que hoy día es anacrónico, que es la utilización de la pirotecnia como medio festivo, donde esto ocasiona molestia, donde ocasiona daño a las personas enfermas, a los animales, ha sido un cambio rotundo en cuanto a la idiosincrasia, que nosotros venimos arrastrando desde hace años. No solo eso, sino también las guardias de los hospitales, los días del 24 a la noche, el 25, el 31 a la noche, es una realidad que va a ser una solución para todos, porque muchos sigan con quemaduras, con las quemaduras, muchos niños, ¿no? Sí. Fabián, te quería preguntar, recién nos dijiste que habían decomisados 2.500 kilos de pirotecnia. ¿De dónde provenía esa pirotecnia? Bueno, esos son todos operativos que se hicieron, desde el Repar, Repar, Reprip, en realidad es la dirección, porque también dentro de esa dirección funciona lo que es todo lo que está relacionado a las empresas de seguridad privada, por eso la dirección se la conoce como Repar, Reprip. Son todo operativo que se hace con el personal en la época festiva, más todo lo que hacen los municipios y que, como decíamos, trabajan en conjunto y la ley obliga a los municipios a producir una guarda temporaria en lugares seguros hasta que se sanciona efectivamente lo que determina la ley y se ordena la destrucción. Y la destrucción se hace como una cuestión simbólica, pero más que nada por una cuestión también de seguridad. Perfecto. Bueno, Fabián, más que claro el informe del día de hoy, seguramente vamos a estar atentos a poder pasar unas fiestas tranquilas y ojalá consigamos una Mendoza libre de pirotecnia. Gracias. Yo creo que es muy importante la difusión, la concientización. Seguramente ustedes valorarán después la participación de su audiencia y en ellos también se ve reflejado el sentir de mucha gente que quiere que esto vaya cambiando. Avanzando. Por supuesto. Bueno, gracias Fabián, director del Registro Provincial de Armas. Gracias por acompañarnos.